Sin saber lo que te amo, tanto te quiero te siento, sin saber lo que te amo, no te acalicé a mi nuevo, 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 es un amor de vacío, profundo, limpio, como se ve la llevada. De mi serio está lleno de amor, no se ve a castigar a tu alma, de mi serio está lleno de amor, no se ve a castigar a tu alma. Serás sensible como el silencio que dormía en la montaña, serás sensible como el silencio que dormía en la montaña. En Valle de un barrio canto, dentro de mi inspiración, Si alguna estuna se engaña, me voy lejos de la región, Si alguna estuna se engaña, me voy lejos de la región, como un pájaro que muera alegre y aunque tan herido no lo cuenta. Y que la imbécila se miente, como pido llevar la pena. Y que la imbécila se miente, como pido llevar la pena.